Y el superintendente del distrito escolar de Yunaire, el señor David González, fue retirado de su cargo de manera temporal en lo que se conoce como baja administrativa con goce de sueldo. Esto mientras se investigan las supuestas acusaciones de acoso sexual en su contra. Fue en una junta especial llevada a cabo este sábado que la mesa directiva del distrito escolar votó a favor de forma unánime de poner al superintendente en licencia administrativa con pago. También durante esta junta especial se recomendó nombrar a tres administradores para que se encarguen de las tareas del superintendente mientras está ausente. Ellos son Laida Benavides, Rebeca Morales y Mike Garza. Por su parte el abogado David González indicó que este caso ya había sido investigado hace más de 10 años atrás. No hemos contactado a ningún experto en absoluto. Desde que esta señora hizo las acusaciones hace 12 o 13 años, él ha tratado de no hablar con ella y seguir adelante. Así que ella insistió en tener esta reunión con ella por teléfono. La llamada telefónica fue programada y se mantuvo una conversación. Sin embargo, la conversación registrada en esa grabación no es la conversación que él recuerda. Por lo tanto, no podemos autenticar la grabación. Cabe señalar que la investigación de este caso será realizada por terceras personas o terceras partes que deben tener resultados tan pronto como en las próximas semanas. Por su parte, Luis González, quien es presidente de la Asociación de Maestros de Texas, conocida como OTSTA, por sus siglas en inglés, aquí en Laredo, comentó sobre la decisión de colocar al superintendente David González bajo licencia administrativa. Y dijo que solo deben esperar a los resultados de la investigación. También comentó que si es parte de la política del distrito que el superintendente esté bajo licencia. Así debe seguir en efecto, pero desconoce si existen otros casos en los que no se incluye el goce de sueldo para este tipo de casos. También agregó que las tres personas designadas a ocupar este cargo temporal mientras dura la investigación en contra del superintendente cuentan con la capacitación necesaria para hacerlo. Los tres tienen diferentes especializaciones. También se le preguntó al presidente del sindicato si él considera el regreso del superintendente. Y respondió que esa respuesta solo le corresponde al distrito.